Está hecho, he sido en mi vida Me van a platicar Y van a provocar también Cuando me conocí el problema Cuando me paro, nunca me hiciste Yo te declaro que ya eres mi vida ¿Cómo olvidarte si ya tienes solo el tiempo? Cuando me paro las huellas de pensar en cada espeso ¿Cómo he hecho ahora? Y entre besos y besos decí que te amo Y que tú me pides que me caes ¿Cómo he hecho ahora? Es que me hablas y no sé qué ¿Cómo he hecho ahora? Y me levantas y me siento derrotado Solo tú haces el sol y te consuelo ¿Qué diablos quiere? ¿Qué diablos quiere? ¡Pero qué diablos orgullosos! Si como lo aprendí Debes pasarte ¡Pero qué diablos quete! ¡Pero qué diablos quete! ¡Pero qué diablos quete! Quiero hacerme el amor Como ver en la enclada En la sala o en la noche ¡Pero qué diablos quete! ¡Arriba México! 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 ¡Bringamos, brincamos, brincamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, 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 hey! ¡ynnadios, honey! ¡Buscríbete! ¡N Goblet, Savko! 6 8 6 9 9 9 9 sufrido y la verdad es que lo siento mucho mejor que tú si eres amigo no puedes vivir no puedes vivir y ella te va siempre que dejo a ti si vas a volver si quieres atormentarte pon en alta voz y muerte de cero y de rabia del cabo no sabes donde estoy y échense un grito si eres así y que yo he oído no me voy por besarte y a nadie se volvía de cero y 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 de cero de cero y de cero de cero y de cero y a a a o a a a a a a ¡Vuelta, vuelta, vuelta! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Así como no perdí Así como no perdí Así como no perdí Si vinieran las tóxicas A todas las mujeres que les gusta revisar el teléfono a las 3 de la mañana ¿Por qué me quiero decir? Que los hombres tomen lo más sencillo que sucedió Es mejor sin ti Para no pelearme por tu forma de pensar Para no perdí Intentando controlar Los malditos de los que no harán caso Ya lo pensé bien y ya no me caso Es mejor sin ti No me gusta que me quieran imponer Y no me prometas que te vas a componer Y no me prometas que te vas a componer Y ya no te pienso seguir aguantando No será contigo nada No se pienso 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 nada Que no pidieron permiso para elegir a la nación ¡Suscríbete al canal! ¡Ya escucho el grito! ¡Se vio un carón de la traición! ¡Un autón, trescientos se subió! ¡Chuy y Mauricio, feliz, sencillo y contento! ¡Con Iván, alma y mañeces! ¡De los ganchos de la guerra ya muertos! Fueron cuatrocientas libras de montas que habían soltado Que jugaran el destino, diré como les bajaron Le dieron raíz al contrario Y les pagó como abajo En el asiento de atrás Y al amor que llegó apagando Y la hecha con el dinero Y de las niñas es en arroz Chuy quedó al lado derecho Y la hecha al otro lado Amigo El amor y el dinero El amor y el dinero no se logra nunca Sin riancos Y este tipo de fracasos con la carros luna O está en franso Dime los míos porque reniego Porque conforme no puedo estar Si me molesta De vacas gordas Que sienten perros en cualquier lugar Y el amor y el dinero no se logra nunca Sin riancos Sin riancos Sin hogares perdidos Y yo quiero arañar el cielo Me lo voy a lograr O en la batalla O en la batalla Me dejó Y el amor y el dinero no se logra Y el amor y el dinero no se logra Y el amor y el dinero no se logra Y el amor y el dinero no se logra Si me molesta Está bueno O en la batalla ¡Gracias! 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 ¡Arriba México, señores! ¡Han aprendido a la raza! ¡Ahorita vamos a echar una pinche lluvia de cerveza! Oye Julio, ¿qué pasa ya? ¿Estarán vistiando esta noche o no? Yo quiero ver el bote, la botella, el vasito, lo que traen en la mano Porque vamos a echar un pinche shot por México, señores ¡Shot! 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 Shot! ¡Shot! 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 ¡Adiós! 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 Sandal ¡Adiós! Música ¡Adiós! Música ¡Adiós! Música ¿Qué es la silla? ¡No hay día! Vamos a casarnos todos juntos Pero quiero pedirles que no hay nada No hay nada, no hay nada Vamos a iluminar esta noche ¡Ayuda a los dones! ¡Ayuda a los dones! Perdona si te hago buracar Perdona si te hago buracar Pero es que no salen de mí Pero es que no salen de mí ¡Ayuda a los dones! ¡Gracias! 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 Y odiarte, contigo conocí el amor, jamás te guardaré el rencor, y aunque a Dios, ahora me digas, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!